El jefe de defensa civil del Cusco, ingeniero César Chonate Vergara, informó que el 12 de diciembre se llevará a cabo el primer encuentro nacional de INDECI con autoridades electas del 2019 al 2022, que se realizará en la Universidad ESAN. Se tocarán los temas del financiamiento, gestión de riesgo y otros temas de prevención y las responsabilidades que deben asumir las nuevas autoridades. El Instituto Nacional de Defensa Civil, en coordinación con la Universidad ESAN, ha programado la ejecución de este evento, de este primer encuentro nacional con las autoridades electas 2019 y 2022, que se realizará el día 12, por la tarde va a ser, en la Universidad ESAN, y estamos nosotros haciendo todo lo que es la convocatoria correspondiente a los alcaldes electos, así como a los gobernadores. Esperemos ya que el día domingo tengamos, ya cuál es el nombre del gobernador electo acá en nuestra región, Cusco, para poderle hacer llegar la invitación correspondiente. Y bueno, en este encuentro, pues la idea es un poco darles a conocer todas esas funciones y responsabilidades que ellos asumen, no en el tema de gestión del riesgo de desastres, y de la mano con el tema financiero, porque siempre escuchamos esa queja de los alcaldes, que no tienen dinero, que no hay presupuesto, pues ahí les van a explicar, les van a mostrar, todas las puertas que se pueden tocar para conseguir recursos, y ejecutar actividades, proyectos, obras, que podrían, pues, este, reducir los riesgos a los que ellos están expuestos en sus localidades, ¿no? ¿Qué temas se va a aportar en este evento? Todo lo que es la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Entonces, este, van a intervenir algunas otras entidades, como expositoras, por ejemplo, el programa Mundial de Alimentos, y ya dije lo que es el tema financiero, ¿no? Y bueno, para que conozcan ellos también con la información que se les va a proporcionar en documentos, en USBs, este, todo lo que es la normativa, y que sepan, pues, en realidad cuáles son esas funciones y responsabilidades que deben cumplir de acuerdo a ley. ¡Gracias!